...y después de esa canción voy a invitar a la mesa a Carolina Ardaza, también a quien pase a la mesa. Bueno, seguimos con piel, con piel. Esa piel de usted, Señor, hasta el alma vera, y es por su amor. ¡Qué feliz es ser que añora a un amor que sí valora, y es sufrir con ser que enamora sin condición! ¡Me di cuenta en un segundo que mi amor no merece a lo demás! Me hace falta ser bocado, con amor desesperado, y me siento retrasado, si ella no está. ¡Pie con pies! Así quiero estar con ella. ¡Pie con pies! 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 ¡No importa que no sea la gente! ¡Pie con 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 ¡Oh, si quiero estar con ella! 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 ¡Piel con pie!